Hoy te tengo muy buenas noticias. Se está aproximando la fecha para el seminario-taller Ver con otros ojos. Ver lo invisible. Desarrollo ultrasensorial. Dictado por el psicólogo Ramiro Montaño, quien reside en Alemania. No te lo pierdas. Yo estaré acompañándolo también. Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022. En línea. Desde tu propia casa. No te lo pierdas. Oportunidades como esta se presentan pocas veces. Mayores informes en el contacto que aparece abajo. Don Aurelio, le pregunto, ¿no? Que cuando sufre fibromagia, con estas sesiones se puede uno curar de eso. Es de lo mejor que hay para eso. Ay, no te lo pierdas. De lo mejor. Grabando ahí. Estamos en Medellín. Tor de abril del año 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué espero? Sí. De eso no es tan que se dio la torre. Sacar toda esta amargura y toda esta proporción que... Amargura. ¿La saco toda o la dejó un poquito? No, déjenme la, sáquenla toda. Depresión. Depresión. Frustración. Angustia. Depresión. Y entonces si le saco todo, después se mira a un espejo y no se reconoce. Entonces, ¿qué hacemos? No, es que eso es lo que quiero. Cuando se mira a un espejo o a otra abril, a una diferente. Que me saque esta amargura. Te estás preocupando, pues, yo no sé lo que me va a hacer, pero se preocupa mucho por los problemas ajenos y mantiene todas las cargas encima. Claro. Yo por todo me preocupo. Yo por todo me preocupo hasta por todo, por todo, por todo. Entonces, quiero como que no me involucrame tanto en los problemas de los demás, sino concentrarme en los míos. Listo. Que sea feliz. Que aprenda a ser feliz. Ser feliz y solamente... Que un problemita así lo vuelva una piscina, un mar. Sí, yo soy así. Está como que me conoce más que yo. Yo cualquier cosita lo vuelvo un poco de cosas y siempre que va a pasar algo, digo, si yo, por ejemplo, voy a hacer la piscina y si pasa algo mal. Y si el propio... Cualquier cosita la grande. Y si yo, por ejemplo, digo, y si yo me monté a ese caro y se punte a ese burro. La grande y siempre para ver las cosas negativas. Y si mi hija sale con la mienta, entonces se puede pasar algo, ¿por qué no estoy aquí? Efectivamente. Gracias a Dios, yo no tengo ninguna... No, no, no. Oye, sediosito. Ah, te voy a decir una cosa. ¿Qué tiene el mecánico? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿En mi casa? Que se pegan mucho las cosas. No, pero no sé por qué está diciendo eso. Y las quiere como niños, pero no vale la pena hacerla botar plata. Me voy a decir, me voy a tener una cerveza. Perdón, un momento. ¿Usted tiene cargador? ¿Qué tengo el teléfono? Aquí hay cargador. Ay, me voy a decir que tengo el celular en rojo. Yo tengo el café. Voy a ir a la piscina. Como supuestamente estén en una cita médica. Sí, en una cita médica. Ahí tiene el cargador. Al que le sirve, está bien. Ahí está el tomacorriente. Ahí. Ahí hay uno, vea. Mira, así se le empezó a cargar. Sí. Listo. ¿Qué más quiere cambiar? Ahora, tíralo ahí. Soy demasiadamente impaciente. Yo cuando quiero hacer una cosa, quiero que sea ya. Eso no lo logró ni Dios. Con todo el poder. Esta es la hora en que todavía está haciendo esto. Pero empezó hace millones de años. Yo quiero, doctores, como aprender como a tener yo un... Seguridad. Tranquilidad, seguridad. Yo seguro de lo que hago es no ser una persona tan indecisa. Porque yo soy tan... Yo digo, ay, bajo nuestro... O no, yo soy muy indecisa. Mucho, mucho, mucho. Aprender a confiar más en mis capacidades. Porque yo soy una persona que soy de éxito. Y soy una persona que proyecto mucha... Mucha alegría, mucha... Con la gente. Entonces, yo quiero que todo eso sí sea verdad. Tiene muchas buenas cosas hacia los demás. O sea, en la calle la ve cualquiera. Como es de buena, como es de bacana. Como es esto, como es aquello. Pero en su interior es un taco de nervios, de inseguridad, de miedo. La cara de la depresión que usted la debe conocer más que uno. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? ¿Quitar? Todo lo que quiera. Aprovecho de una vez. Esa enfermedad que tiene... En este momento tengo unos problemas en las manos. ¿Qué? ¿Tengo qué? Problemas en las manos. Tengo... Me van a apagar tecto en el descarpio. Y tengo... Dolor en los brazos. Sí. O sea, yo voy... Yo en este momentico estoy programada para cirugía de las manos. Y tengo espondiolitis. O sea, el codo también tengo problemas en el codo. En la armada. En los hombros. En los hombros. En las rodillas. Como que ya estoy cansada. ¿De las articulaciones, mejor dicho? De todo. Quisiera también... Yo estoy en el proceso de dejar el cigarrillo. Ya lo he dejado. Ah, ¿el proceso? ¿Y por qué no lo he dejado? Porque no... O sea, me fumo... O sea, tengo que tener un embolso. O sea, Yo quiero despedir ya de eso. Tengo. Si usted le dice al cerebro, tengo que tenerlo en el bolso, le está dando la orden al cerebro de que usted tiene que tener un cigarrillo. Porque eso es lo que le está diciendo. Tengo que tener un cigarrillo en el bolso. No, yo quiero ya... No sé qué con eso más. O sea, yo quiero salir de aquí nueva. Yo quiero salir de otra Adriana. Otra nena que sea diferente. Ya como entró. Desgarró. Me dio muchas cosas. Y quiero saber... Quiero saber, doctor, si hay posibilidades de que yo sepa quién de mis hermanos abusaron y cuándo yo estaba pequeño. Un momentico, otra vez. ¿Quiénes tienen hermanos qué? Abusaron de mí. Abusaron de mí. ¿Y para qué quiere saber quién? O sea, ni muere el abuso. Ya el quién, ya no importa. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Supongamos que haya sido Emilio. ¿Qué gana usted con eso? ¿Nada? ¿Nada? Sí. O sea, nosotros tuvimos una niñez demasiado frustrada y complicada. Mucha, mucha, mucha. De la niñez de nosotros hay mucho... Mucho dolor. Mucho dolor. Porque mi papá nos abandonó. Porque mi mamá le tocó sola con diez. Porque nos tocó pedir limón. Porque nunca... Yo le preguntaba ayer a Dios. Yo le decía a Dios... O al sábado... ¿Usted sí asiste? O sea... ¿A cuál Dios le preguntó? A Dios. A Dios no le va a contestar. Ese Dios está ocupado ahora causando un terremoto en Pakistán. Un incendio en California. Está causando una guerra en este momento en Irak. ¿Cómo le va a hacer caso a usted si le andan cosas más importantes? ¿Usted cree que no se viene en mi acto? ¿Ah? ¿Usted cree que él no me mira? ¿El que te va a mirar? ¿A cuál Dios te refieres? Que hay muchos dioses. Este es el Dios de los chinos. Este es el Dios de los de la India. No, el Dios del cielo. Mi Jesús. El del cielo. Jesús. Jesús nunca dijo soy Dios. Nunca. Al contrario, en la cruz gritó. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Jesús nunca dijo soy Dios. Ahí tengo la Biblia y ¿qué la traigo? No, yo no sé qué. A Jesús lo endiosaron, fueron ustedes los seguidores. Pero Él nunca dijo soy Dios. Y Él nunca dijo te sané. Él dijo tu fe te has sanado, ve y no lo cuentes a nadie. El poder es el mundo. Pero ese Dios, el tuyo, no sé cuál es el de la India. Ok, entonces le traigo la Biblia y usted me dice si ese es su Dios. No, no, sí, 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 sí. ¿Sí es? Sí. Entonces traigo la Biblia y usted me dice si ese es. Para yo saber si le va a hacer caso o no le va a hacer caso. Porque por lo que he visto no le ha hecho caso. Entonces vámonos. Lea a ver si este es su Dios. Aquí. Empieza a leer aquí y se me dice si ese es su Dios. Salmón dijo a Saúl. Ya ve, me ha enviado para consagrarte, rey, sobre su pueblo Israel. Escucha, pues las palabras de Yavé. Esto dice Yavé. Sabá, he decidido castigar a Amalek que hizo a Israel. Contándole, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrando al Atena con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Oiga, un Dios diciendo no tengas compasión. Siga. Mata hombres. Mujeres y niños. Buelles y ovejas. Eso digo yo siempre. Convoco a Saúl al pueblo. Y le convocó a Saúl al pueblo. Y le pasó revista de que tenían 200.000 infantes y 10.000 hombres. Conclusión de la carnicería. Mataron a todos. Y dejaron vivo a Gag, el rey. Pero como Yavé todo lo ve, se dio cuenta de eso, que no habían matado al rey, a Gag. Entonces digo, me arrepiento de haber enviado a Saúl a eso. Me arrepiento. Todo un Yavé arrepintiéndose. No ve el futuro. No ve lo que va a pasar. Y además, no tengas compasión. Mata hombres, mujeres y niños. Buelles y ovejas. En la oficina hay un término que dice, la mente es más poderosa que cualquier situación externa. La mente es más poderosa. Yo digo, no, la mente es más poderosa. Entonces yo pienso a trabajar en cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas. Y nunca se me dan las cosas buenas. ¿Por qué? Porque si yo pienso positivo, doctor. Claro. Usted recoge lo que usted siembra. Si usted siembra maíz, recoge maíz. Si usted siembra pensamientos negativos, recoge cosas negativas. Es que yo siempre pienso cosas buenas y no me pasan. Al contrario. Todo lo que yo... Yo pienso cosas buenas. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, sueño con muchos números. Yo sueño... Ah, que se va a ganar la lotería. Eso no son cosas buenas. Y yo digo, sí, porque yo voy a ganar un chance y voy a ganar plata. Yo voy a hacer muchos problemas. No, porque al usted hacer eso, le está quitando el chance al que se lo iba a ganar legalmente. Ahora, ¿cómo así que legalmente? Si la suerte se lo iba a dar a él, legalmente. Pero usted le pidió a Yahvé que se lo diera a usted. Conclusión, se lo quitó al otro que lo iba a ganar. Pero es que yo no le pido, sino que yo sueño, simplemente sueño con los números. Ah, por eso que le digan un sueño en los números que van a ganar. Eso es quitarle el chance al otro que lo va a ganar. Pero no, pero sin pedido. Sin pedido, sin pedido lo sueña, pero lo juega y no gana. Entonces... Es que eso no son cosas buenas. O yo, por ejemplo, pienso, por ejemplo, me va a ir en mi trabajo, hoy esta mañana levanté, pero Dios mío. Y mi esposo se me ha accidentado ahorita, el carro lo... Es que está pensando como un poquito trabado. Pienso que me va a ir bien en mi trabajo. ¿Por qué no piensa? Voy a ir a hacer bien mi trabajo. Voy a ir a hacer bien. Eso sí depende de usted. Lo otro no. Me va a ir bien en mi trabajo. Usted que va a saber cómo amanecieron sus compañeros. Sí. Si están de mal genio, de mal humor, si tienen un problema en la casa. Eso no lo puede cambiar usted. Lo que usted puede cambiar es cómo me voy a comportar hoy en mi trabajo. Muchas veces llego con mucha alegría. Y encuentro como una pared de ellos que ellos están como... Eso no es. Pero si es como dice él, ellos pueden seguir así, pero usted sigue con su espíritu en alto. Bien y alegre. Porque usted llegó con la decisión de hacer bien su trabajo, el suyo. Lo que a usted le toca. No deja que... Usted no puede cifrar su felicidad en que los demás van a estar pelándole a usted la sonrisa. Usted no puede poner su felicidad en ellos. ¿A ti qué pones en usted? Doctor, yo le quería hacer una preguntita. Mi esposa es adicto hace mucho tiempo. Y yo he tratado de hacerle cambiar como que... Y él dice que no va a dejar de ser eso. Usted no puede cambiar a nadie. Usted solamente le puede cambiar a sí misma. No podemos cambiar a los demás. No bote corriente que no lo va a lograr. No, es que ya sé que no. Le he dicho que ya no. Ni hay algo como con que lo pueda ayudar a que no... Sea adicto, pero no tan fuerte. Si él no toma la decisión, no. Sí, es verdad. No, porque yo hace poquito fui a un médico y yo le pregunté a un médico que por qué él sudaba tanto por la noche. Él es así. Usted me decía que... Me dijo... Yo le pregunté que por qué mi esposo tenía esos síntomas sin decirle que él era adicto. Y yo le dije, ¿él es adicto? Entonces yo le dije, sí, mío. Porque ya está tan adicto que cuando él se duerme, el cuerpo le pide y le pide y no lo puede. Claro. Es que ese organismo está contaminado. No está bien. Yo me quiero descontaminar de mí. Eso sí. Me quiero descontaminar de mí. Y que yo hoy salga de este consultor y le digo, doctor Aurelio. Y otra nueva. Usted y usted. O sea, Ney, me quité esta depresión, esta angustia, esta zozobra que tengo en mi pecho. Porque yo digo, ¿yo para qué tengo dinero? Yo no tengo dinero. Pues yo digo, ¿qué me gano con tenés sabiendo que yo tengo este dolor aquí? Que yo toda hora quiero llorar. Y yo soy alguien que yo lloro. No, Jorge, no sabe qué. Yo como que busque no sé qué. ¿Quiere llorar? A toda hora quiero llorar. Entonces, ¿usted qué mensaje le está dando al cerebro? Le está dando al cerebro, a toda hora quiero llorar. Entonces, ¿qué hace el cerebro? La pone a llorar porque eso fue lo que usted le dijo que quería. No, pero es que no es que yo lo quiera, sino que yo lo quiera. Usted dijo que lo he grabado. No, no, por eso yo digo, yo digo, en ese momento yo digo, o le digo a mí, yo quiero estar contenta, yo quiero estar alegre. Eso. Y de un momento a otro lloro. Eso. Y yo, ¿por qué usted llora? Y es que qué problema tiene el llorar. El llorar no está relacionado con tristeza, ni con dolor. No, pero es que yo... Uno llora para limpiar los lagrimales, uno llora de risa. O muchas veces yo me pongo, por ejemplo, sí, o yo, ay, por ejemplo, estos días he estado como, yo me siento y me digo yo, ¿por qué nos tocó esta vida a nosotros? A recordar su vida a personas. ¿Por qué nos tocó la niña? ¿Por qué nos tocó a nosotros vivir esto tan horrible que no nos toca vivir? Tiene que liberarse a pasar. Que nos tocó pedir un limón, que nos tocó hacer tantas cosas. Mire, le voy a mostrar a este cuaderno. ¿Por qué? Eso. Mire este cuaderno y observe el lápiz. ¿Qué está viendo ahí? A la izquierda está viendo lo que ya escribí. Represente el pasado. Y como usted se da cuenta, ya no lo puedo borrar. Esto es tinta indeleble, imborrable. El pasado ya no lo puedo cambiar. En el centro está el lapicero que representa el presente, el ya, el ahora. Y a la derecha, el futuro, una hoja en blanco. No está escrita, observe que no. Entonces, aquí está todo lo que es por qué. Porque nací, porque me tocó esa familia, porque me enfermé, porque me abusaron. Pero como se da cuenta, de ese pasado no podemos cambiar nada. Lo único que usted tiene para escribir es el presente, el ya, el ahora. Y va a escribir, ¿dónde? Aquí, para que vaya siendo ese futuro que usted quiere hacer. Que lo tiene en blanco. Entonces, sí, aquí están los por qués. Y aquí están los para qué. Cuando yo me aferro al por qué, quiero seguir viviendo en el pasado. Que ya pasó. Y que no lo puedo cambiar. Pero cuando yo cambio el por qué por un para qué. Entonces, ¿para qué me sirvió esa niñez? Para hacerme fuerte. ¿Para qué me casé con ese esposo para tener esos hijos? ¿Para qué? Para qué, aquí, futuro. Entonces, sí, usted puede encontrar todos los por qués que quiera. Pero ya no le soluciona nada, no le cambia nada. Eso ya está escrito. Empiece a escribir el para qué. Usted empieza a escribir desde ya el para qué. Aquí, con este lapicero que está en la mitad, en el presente. Quien se ha muerto que te haya afecto. Abuela, abuelo. Abuelo, mi mamá. Murió mi mamá. Ahora hablamos con ella, a ver qué te aconseja. Yo voy a tocar un tema aquí que es muy delicado y eso es como, yo le digo que Dios es como mi hermana porque ya Dios es como mi hermana porque ya Dios es como mi hermana. Mi hermana hablaba yo, yo le decía a Claudia, yo estoy sintiendo que alguien a mí me violó. Yo tengo ese recuerdo, yo le decía a mí sí, tres hermanos, todos tres, jugaban con ella. Eran niños todos. Pero yo, eran grandes y se usaban de ella, o sea, ni si es que yo no le puedo por ti, yo, Claudia. Entonces, muy bueno que usted, con lo que estamos hablando hoy, yo llegue a mi amiga antes y le diga a Claudia, yo le con el doctor Aurelio y le digo esto y esto. Para que ella, ella dice, es que yo no le puedo, es que yo voy donde el padre, es que yo voy donde yo no le puedo. Y yo, Claudia, vos que te ganas con eso. O sea, no, ya, y cada uno de ellos, doctor, ha tenido su pedacito. Y usted se adivina, no sé qué será, no sé qué será porque hay, yo no sé si usted cree que en la ley del karma uno hace cosas buenas y le dan cosas buenas. No, usted me está hablando de Dios y ley del karma es distinto. No, 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 le estoy diciendo que uno hace cosas buenas y le dan cosas buenas. Entonces yo le digo, cada uno de ellos ha tenido su pedacito. Entonces yo como que quiero decirle a ella, o darle como un consejo a ella respecto a eso. No, es que es muy fácil. Yo le voy a demostrar que de ella no abusaron y se lo demuestro ya aquí y no la conozco a ella, pero le demuestro que de ella no abusaron ninguno de los hermanos. No. Se lo voy a demostrar. ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 50 y... Listo, 50, póngale 50. Póngale 50. ¿Cuántos años tenía cuando supuestamente abusaron de ella? No, pequeños. Por eso, ¿cuántos? Póngale un número. Por ahí unos que o siete o... Póngale, póngale 10, póngale 10. 10. Entonces empiezo a preguntar. Yo quiero ver si abusaron de la de 50, de su hermana. Pregunta, ¿el pelo que ella ahora tiene es el mismo que tenía esa jovencita de 10? El pelo. No. El pelo de la de 10 hace rato que lo motilaron muchas veces y está en la basura. Conclusión, no es el pelo. Esa dentadura vieja grande que ella tiene en su quijada son los mismos dientes de la niña de 10. No. Ya los dientes son otros. Ese esqueleto que tiene su hermana grande, 206 huesos, es el mismo esqueleto de la niña. No. No. Si no es el esqueleto, entonces tampoco es el forro de piel. Porque este es un forro de piel talla 50. El de la niñera talla 10. Conclusión, tampoco es el forro. Miremos si la sangre que corre por las venas de tu hermana es la misma sangre que la niña. No sé. No, ¿qué va a ser? La niña tenía 4 litros y medio de sangre. Su hermana tiene 7, porque está más grande. Más sangre. Segundo, su hermana ha tenido el periodo muchas veces en su vida. Por lo tanto, hace rato que cambió la sangre. La sangre que ahora tiene es distinta. ¿Qué quiere decir? Ni una sola célula de tu hermana conoció al hermanito que supuestamente abusaba. No lo conoció. Esas células ya no existen. Hace rato que la naturaleza la desintegró. Este es otro cuerpo. De la niña sí. Yo no niego que de la niña. Pero la niña no existe. Hace rato se desintegró. Ahora, ¿qué hay de esa época? Lo único que hay, lo único que encontré, y eso después de buscar, muy hondo, pero muy hondo, fue en las redes neuronales una pequeña reacción bioquímica que representa, entienda, representa el recuerdo de la niña. Y si ocurre un derrame cerebral, como su nombre lo dice, eso se derrama. Y no hay manera de recoger un derrame cerebral, no hay manera. Y al derramarse todo eso se olvida, eso perdió. Entonces imagínense, por una pequeña reacción bioquímica que está sujeta a un derrame cerebral, todo lo que ha dejado disfrutar la vida. Por algo que le sucedió a una niña con un niño que tampoco existe. Tampoco. Y que dentro de 40 años, en el caso de tu hermana, asumiendo que tiene 50, ya todo va a terminar. Sí. Ahí ya termina todo. Ella lo que yo creo que quisiera saber es cómo borrar ese recuerdo. No, no lo va a borrar. O al menos que no haga daño. Si uno borrara los recuerdos, volvería a cometer los mismos errores del pasado. Los recuerdos no se pueden borrar. Lo que a usted le afecta no es el recuerdo, es la emoción que usted unió, vinculó con ese recuerdo. La rabia, la tristeza, el resentimiento, el duelo, es lo que usted asoció con el recuerdo. Lo que lo afecta no es el recuerdo. Las emociones. Un ejemplo, para hacerme entender. Voy a poner un recuerdo. Y pongo el ejemplo con este cajón y mis dedos. Imagínese que soy niño. Y este cajón está en el mueble que tiene mi abuela en la alcoba. Y el cajón, a diferencia de este que no tiene rueditas, el de mi abuela sí tiene rueditas. ¿Qué quiere decir? Que se cierra muy fácil. Y yo estoy aprendiendo a caminar. El cajón estaba abierto. Y cuando estaba aprendiendo a caminar, me apoyé en el cajón. Y el cajón se cerró. ¡Sax! Me machucó los deditos. Yo vi estrellas. Sentí mucho dolor. Se me cayeron las uñas. Hoy, 50 años después, yo te puedo contar cómo fue lo del cajón, pero no me duele. Y te lo cuento con todos los detalles. Cómo se me cayeron las uñas. No me duele. Pero ahora te lo voy a contar con dolor. Pero ahora te lo voy a contar con dolor. Estoy donde mi abuela jugando con mi primito. Mi primito me tiene rabia. Me tiene envidia. Me tiene envidia. Me tiene envidia. Y cuando me acuerdo vuelve y me arrabia con el primo, que ya está grande. ¿Qué es lo que me hace daño? Es la rabia que tengo con el primo. ¿Y con qué vinculé la rabia? Con la cerrada del cajón. Mire que en el primer caso no. En el segundo sí. Es la rabia lo que me hace daño. No es el cajón. Es la emoción. Entonces, el recuerdo no se va a olvidar. Lo que hay que sacar es la emoción que vinculó con el recuerdo. Pero ni a usted ni a su hermana las abusó ningún hermano. Fue a la niña. Y la niña no existe. Existe el recuerdo. Esa niña en esta hoja estaba por aquí. En esta hoja. Resulta que esta hoja ya está escrita. Eso ya no puede cambiar. Mire el caso en la hoja de un recuerdo sin emoción y un recuerdo con emoción. Observe que aquí en la hoja hay mucho escrito. Pero observe que hay un amarillo. Ese amarillo tiene emoción. Todo esto son recuerdos. Pero aquí hay un recuerdo que sobresale. El que tiene la emoción amarilla. De la mamá. Claro. Pues lo que yo resalte. Lo que yo resalto en los recuerdos es eso. ¿Cómo lo resalto? Con la rabia. Con el miedo. Con la tristeza. Es como si estuviera pasándole esto para que no se me olvide. Para recordármelo. Para mirarlo más fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? El recuerdo no lo puedo borrar. Pero este resaltador sí. Esto se borra con el perdón. Y vuelve a quedar blanquito. ¿Y si puedo con mi mamá sí puedo tenerla? Claro. Que su mamá no se ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tenía su mamá. Yo lo que yo le digo, la nervia no sigue. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte y a la camilla. Hacemos un corte y a la camilla. Yo estoy sentada con una amiga conversando. Estoy sentada con una amiga conversando. Por el teléfono. La supervisora se quedó mirándome. Y ya. No, 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 no. Se murió. ¿Quién dijo? Mi mamá. ¿Quién dijo que se ha muerto? Estela Montoya. Vamos a ver quién sabe más de eso. Si Estela o tu mamá. Vamos a preguntarle a tu mamá si ella está muerta. La comunicación con tu mamá será espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente. Salúdala y pregúntale que si ella está muerta. Hola, mami. ¿Cómo estás? Mami. Yo quiero saber si estás conmigo. Siempre o nunca. Yo quiero que me respondas si estás conmigo ahora. Te voy a mostrar cómo te va a responder. Primero no te va a responder con la voz como estoy hablando yo. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas. Y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Con quién vives? ¿Tienes hijos? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como tu mamá te responde. Telepáticamente. A través de tu mente. Pregúntale que si ella está bien. Madre, estás bien. ¿Lo que pensaste la respuesta? ¿Qué te dijo? Madre, estás bien. Sí. Sí. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Madre, has estado conmigo. Sí. Sí. Bueno, ahí la tienes ya. ¿La quieres abrazar? Sí. Anda, abraza a tu mamá. Sí. Y ya le puedes decir todo lo que le querías expresar. Ahí la tienes. Estoy bien. Madre, me haces mucha falta. Y todo lo que estén conversando, repítelo para que quede en la grabación. Yo quiero que me ayudes con tantas cosas que tengo. Tengo mucha obligación con el niño. Yo quiero que tú me des las fuerzas que yo necesito para afrontar tantas cosas que a veces enfrento sola con cada uno de mis hermanos. Pues dale tiempo a tu mamá que te conteste. Te estás adueñando del tiempo de la comunicación. Y lo que tu mamá dice también repítelo para que quede grabada. Pero ella no me responde. Primero, ¿qué le preguntaste? Porque le estabas contando unas cosas para no estar preguntando nada. Es que si estaba conmigo. Ya dijo que sí. Estaba preguntando que si me iba a ayudar con todas las cosas que tengo en este momento. Primero, pregúntale si te puede ayudar porque como tú eres un espíritu que uno aquí cumple unas tareas, una misión, es como el hermanito que uno tiene en la escuela. Hasta cierto punto lo puede ayudar, pero en otras partes no, aunque uno vaya en un grado superior. no puede hacer los exámenes del hermanito. Pregúntale que si ella te puede ayudar. Madre, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué te dijo? No me responde. Madre, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué pensaste? Ya no me responde. Bueno, ahora volvemos a intentar la comunicación que se perdió. Vamos mientras tanto a limpiar tu alma de toda esa basura emocional que tiene. Vamos a un momento en el que haya estado triste o enojada. Puede ser cuando eras niña o grande. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Desbocando las rabias que tengo. Todo lo que ha pasado por mi vida. ¿Todo eso lo ha pensado en este instante todo? No. Yo sabía que todo, ¿no? Dígame, más bien, ¿usted qué está pensando? Estoy pensando en que... No sé, como que todavía no... Pues, no sé. Si no sabe, entonces, ¿cómo sabe que todavía no? No. Tengo mucha rabia, tengo mucha depresión, tengo mucha tristeza. Mire, usted no sabe el daño que causa la rabia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Con rabia, tengo rabia. Espere, yo le explico lo que pasa con la rabia, que parece que usted no lo sabe. Le voy a poner un ejemplo. Alguien le tenía mucha rabia a otra persona. Incluso le tenía ira de la que llaman cunda, que es muy perjudicial. Le tenía resentimiento, enojo, putería, de todo. Y se quería deshacer de esa persona. Usted me entiende, eliminar. Y le dijeron de un brujo en el Amazonas que preparaba un veneno muy potente con serpientes. Fue al Amazonas, contactó al brujo y le compró el veneno. Como a los dos meses regresó al Amazonas buscando al brujo. Usted me engañó. Usted me estafó. ¿Por qué, señorita? ¿Cómo que por qué? Ese veneno que le compré no ha servido para nada. Eh, pero qué raro. Otras personas vinieron de Bolivia, Argentina, de Santa Marta. Me compran el veneno y están felices que ya se deshicieron de sus enemigos. Deshicieron. ¿Y cómo han hecho? Lo que hace que yo estoy tomando ese veneno. Me da desaliento en el cuerpo, alergia general, se me cae el pelo. En cambio, la persona que yo quería eliminar sigue caminando por todas partes como si nada. Ni cuenta se está dando que yo me estoy tomando el veneno. Cuando esta persona dijo eso, el brujo se llevó la mano a la cabeza y le dijo, bruta, animal de monte, animal del Amazonas, animal del Salvador. Señor, ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? Si muy claro le advertí, se lo dije que se lo tenía que dar lentamente a la otra persona. Entiéndame, señorita, a la otra. ¿Cómo ve que usted se lo tomó? Pues eso es la rabia. Es un veneno que algunas tontas se toman con la vana ilusión de que es el otro el que se va a enfermar o sentir mal. Y eso es imposible. ¿Cómo se va a enfermar el otro si la rabia me la estoy tomando yo? Pero tranquila, todo tiene consuelo. En la lista de tontas de la humanidad, usted no es la primera. Desde hace 54 años antes, muchos han pasado por aquí y han hecho lo mismo. Y después de que tú mueras, dentro de 36 años, seguirán pasando por aquí más y más tontas que siguen tomando el veneno de la rabia para que sea el otro el que se enferme. O sea que en la lista de tontas de la humanidad, tú vienes quedando más o menos como en el centro, en la mitad. Pero si te perdonas, te retiramos de la lista. ¿Se perdona por eso tan boba, de tomarse usted ese veneno? No es perdón. Claro, es que es lo mejor. Como le pare, tomando ese veneno como es de potente. No se ha muerto de buenas, pero de alguna cosa de tu que haber enfermado con ese veneno. Ahora retiremos ese veneno. Perdónense por haber sido tan bobita. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, espectacular. Puede ser una playa, una selva, pájaros, jardín, flores, mariposas. ¿Qué colocaste? Rosas. Ah, como no va a ser más bonito esas rosas que esa basura que tenías, esa rabia. Pues te voy a hablar algo de las rosas que colocaste. Si miras la planta de la rosa, tiene las raíces en la tierra sucia. Mírala, donde están las raíces de la planta. En la tierra sucia. Si miras la planta para crecer, tuvo que tener unos tallos con espinas. Míralos. Tienen espinas. Pero poco a poco, fueron brotando hojas, hijos. Y ahora observa, en medio de los hijos, de las hojas, la rosa. Pura. Diáfana. Aromática. Pétalos suaves. Demostrando que aunque tengamos las raíces, el origen, en una niñez que algunos podrían llamar sucia. Dura. A pesar de que en el crecimiento hubiéramos pasado por espinas. Ahora ya está dando frutos. Rosa. Y la rosa con la luz de la mañana se pone más linda. La rosa con la luz Adriana. La luz de la mañana. Y suena la música suave para recordar esa mañana de luz Adriana. Relajante. Ahora que has colocado esas roces, esas flores, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Puede ser un momento de amargura, de frustración o tristeza. Tengo mucho dolor. Siento mucho dolor. Frustración, rabia, ira. Frustración, rabia, ira. Me siento muy sola. Si estás muy sola, entonces ¿contra quién tiene la rabia, la frustración y la ira? Contra mí. ¿Y qué hizo mí para que tú le tengas a mí rabia, frustración y ira? Porque no he hecho lo que he debido de hacer. Un ejemplo, ¿qué debiste hacer? Que estás enojada con mí porque no lo hizo. Ser una gran bailarina. ¿Y quién impide que lo seas? ¿Fue que ya te moriste? Hasta donde yo sepa no te has muerto. Tengo mucha edad. ¿Y quién dijo que había edad para las bailarinas? Vea, yo tengo en la casa una pecera. Y en la pecera tengo varias bailarinas. Y hace como 10 años las tengo. ¿Quién dijo que había edad para bailar? Usted se ve que no ha ido a una academia de tango. Para que vea personas de edad moviendo el esqueleto. ¿Qué querías bailar? Tango. Exacto, si vio. Usted no me menciona a mí el tango para nada. Pero algo me dijo, Aurelio, háblale del tango. Que a esa vieja le guste el tango. Entonces imagina en tu pantalla mental que estás bailando tango. La cumparsita. De mientras tú bailas la cumparsita yo tomo café. Y mueve el esqueleto con ganas. Muéstrales a esos jóvenes cómo baila una persona de la segunda edad. Porque hay de la primera, de la segunda y de la tercera. Tú estás en la segunda. Pues muéstralos de la primera cómo se baila tango. ¿Cómo vas? Entonces sientes energía tanguera por todas las fibras, por todos los poros. ¿Cómo vas? Ahora, mientras bailas tango, vamos a otro momento que te haya marcado. Que te haya sentido mal con alguien o contigo. Contaré hasta cinco. Uno, dos, otro momento. Tres, cuatro, cinco. Carlos Mario. Carlos Mario. ¿Qué pasa con Carlos Mario? Yo que le dije a Astrid, yo que le dije... Usted siempre me hace lo mismo. Una rabia con ella. Es como que yo quisiera seguir y no puedo. Carlos Mario, ¿yo qué le dije? ¿Yo qué le dije a Astrid? ¿Yo qué le dije? ¿Yo qué le dije? Le quiero quitar esto. Yo no quiero seguir así. ¿Qué me dijiste a Astrid? Usted no me ha dicho nada a Astrid. ¿Qué pasó con Astrid? ¿Qué es ese cuentecito que usted tiene con Astrid hace días? Usted no me ha dicho nada a Astrid. Que ella todo me lo quita. A ver, ¿qué te quitó Astrid? Yo no sé. Ah, si no saben todo por qué me está diciendo. Ella me molesta mucho. Quiero hablar con Astrid. Astrid, ¿tú qué le has quitado a Luz Adriana? ¿Qué es lo que dice Luz Adriana? Que tú la molestas. ¿Y yo qué le dije? No. Ay, yo me quiero despertar. ¿Yo qué le dije? Dije a usted qué fue lo que le dije. Si a usted se le olvidó. A ver, ¿qué fue lo que le dijo? Luz Adriana, que no, que ya iba, que yo, que yo. ¿Entonces vaya usted entonces? ¿Y a usted dónde van a ir? A comprar unos zapatos. Ay, pues tiene que ir a que lo va a poner como va a ir otra persona. A que le queden tallando. Sí, yo le dije. Ah, bueno. ¿Y los zapatos aún para quién? Que yo tenía que comprar unos zapatos para mí. A eso es la que tiene que ir a medírselos. ¿Cómo va a ir Astrid? A ver, Calomario, ¿tú qué relación tienes con Luz Adriana? ¿Qué eres con ella? Yo quiero dejarlo tranquilo, que me deje tranquila. A mí también, para yo. A ver, Calomario, para yo poder entender qué es lo que está pasando. ¿Qué relación tienes tú con Luz Adriana? ¿Ustedes qué son? El de mi esposo. El esposo, listo. Hasta ahí ya lo entiendo. Y Luz Adriana quiere unos zapatos. Hasta ahí ya estoy entendiendo. ¿Y quién es Astrid? Hermana de Adriana. Hermana de Adriana, listo. Ahí ya entiendo. Entonces, ¿cuál es el problema de ir a comprar los zapatos? No, no le ha dado la plata. ¿No le ha dado la plata? Ah, entonces, ¿qué zapatos va a ir a comprar? No, hermano, usted sí está muy económico. ¿Quiere que Luz Adriana vaya a comprar zapatos y no le ha dado la plata? Páguele por los servicios. Ella es la que cocina, ella la va la ropa. Él, como que está llamando por teléfono. Me parecía a mí, como que... A ver, Carlos Mario, ¿cuánto le paga usted a Luz Adriana por los servicios? Mosa permanente, las 24 horas. Tiene quien le lave, quien le planche, quien le haga la cocina. ¿Cuánto le paga? Nada. ¿Cómo que nada? Entonces, ¿cómo ir a comprar el zapato y usted no le paga nada? Por todos esos servicios que le ha prestado. ¿Cuánto le vale a usted una mosa por horas? Y aquí la tiene todo el día. ¿Cuánto le paga nada? Que no, que ya no me da la plata a mí. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Carlos Mario, ¿cuánto llevas con Luz Adriana? 30 años. Imagínate, 30 años. Te puede cobrar brazos caídos, te puede cobrar pensión, jubilación. Te puede cobrar horas extras porque ha trabajado para ti de mañana, de tarde y de noche. Mi hermano, ¿a usted le sale caro donde un abogado se encargue de eso? Viene, 30 años. Pensión vitalicia. ¿Qué? No sé. A ver, ¿qué disculpa tienes para no dar la plata a Adriana de los zapatos? Es Astrid. En última, usted me tiene todo enredado. ¿Quién tiene que dar la plata? Astrid o usted, Carlos Mario. Astrid. Ella me tiene que darle la plata. ¿Y por qué, Astrid, si el esposo es usted? No. No, usted me tiene todo enredado, Carlos Mario. ¿Quién es el esposo? Carlos Mario. Listo. ¿Y Astrid, por qué tiene que dar la plata? Porque ella trabaja conmigo. Me tiene que dar la plata para no comprarme los zapatos de la dotación. Ay, yo trabaja ella. Entonces quiero hablar con Astrid porque yo estoy todo enredado. Quiero hablar con Astrid. Astrid, explícame tú ese rollo que no le entiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? No le, para darle los zapatos a ella, para que ella compre los zapatos para ella. Listo, hasta ahí entiendo. Es que es mucha plata, ella pide mucha plata. ¿Los Adrián está pidiendo mucha plata? Sí. ¿A quién sabe le gustaron los zapatos muy bonitos de charol? Sí. ¿Y ya le explicaste que es que el presupuesto... Sí, yo le dije que se valían eso, que eso vale. Entonces mira cómo se enredaba esto por el precio de unos zapatos. Entonces, ¿qué tal que fuera el uniforme completo? Entonces, Astrid, ¿qué hacemos? ¿Le pides perdón a tu hermana? Sí. Ya le pides perdón a su hermanita. Y solucionamos eso de una vez, que va para muy largo. Hermanita, ¿perdonas a Astrid de una vez? Y cerramos ese capítulo de los zapatos. Sí, me acepto. Perdona, pues, a tu hermanita de una vez. Bueno, y Carlos Mario, ¿qué velas tiene en este paseo? Mi esposo. Por eso, ¿y él qué tiene que ver con las patas? No. Entonces cerremos ese capítulo también. Ahora, ¿dónde estaba ese capítulo que vamos a poner? Cosas bonitas, felices. Sí. Vea, usted me cayó bien. Le voy a regalar algo bien bonito, lo más hermoso, para que lo ponga ahí. Una foto que me tomaron a mí en Halloween, disfrazado de zapato. Si esa foto le gusta, la regalo. Ah, gracias. Mire qué disfraz tan original, disfrazado de zapato. Sí. ¿Le gustó? Yo le regalo esa foto. Que a que se quiera reírla, mira. Ahora vamos a otro momento, en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Contaré hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Erika. Erika. ¿Y qué pasa con Erika? Me he tratado muy mal. ¿Y qué es Erika contigo? Mi hermana. Yo la quiero perdonar. Qué rico que la quieres perdonar. Entonces, perdonémosla de una vez. Sí. Aplícale el bálsamo del perdón. Y en ese espacio donde estaba el dolor, el recuerdo negativo, coloca cosas bonitas, felices, positivas. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Nos jazmines. Como color rosa. Ah, una belleza. Queda muy bonito. Entonces, colócalo. Color rosa. Sí. Ahora, con eso color rosa, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien. Conmigo misma. Conmigo. Usted me está sacando la piedra. ¿Usted por qué se enoja tanto conmigo misma? Si amigo misma nunca le ha hecho nada a usted. Ahora, ¿por qué estás...? Decisiones equivocadas. Y Jesús no tomó decisiones equivocadas. Y Dios no tomó decisiones equivocadas. Sí. Muéstrame un solo ser humano que nunca haya tomado decisiones equivocadas. Sí. Búsquelo a ver si existe. Sí. Dios tomó la decisión de hacer a Adán y se lo vio hacer a la compañera. Imagínese, se le olvidó. Sí. Tomó la decisión de hacer un ángel portador de luz, que le ayudara en la creación. Un tal Luzbel o Lucifer. Y ese negro le torció. Decisión equivocada. Mandó un diluvio para destruir todo lo que había hecho. Decisión equivocada, porque se gastó mucha agua en ese diluvio. Hubiera podido hacer la creación bien hecha desde el principio. Ajá. Mi abuelo decía, toda la que tiene boca se equivoca. Ajá. Y de los errores se aprende, decía. Sí. Claro. Entonces te perdonas por sentirte mal. Sí, sí. Eso es lo más bonito, perdónese por eso. Y en ese espacio que queda libre, continúa exponiendo cosas bonitas, felices. A usted me cayó bien. Le voy a regalar otra foto. Una que me tomaron en Halloween disfrazado de Tarzán. mire qué musculatura. Si le gusta la foto, la regalo. No. Mire, Rabián. No. Entonces tengo otra foto donde Carlos Mario está disfrazado de Batman. Si le gusta la regalo. Sí. Esa sí le gustó. Entonces listo, le regalo la foto de Carlos Mario vestido de Batman. El hombre murciélago. ¿Qué es lo que más te gusta de esa foto? Una foto. ¿Estás contenta? Sí. Entonces sientes alegría por todas partes. Sí, sí, sí. Ahora que estás sintiendo esa alegría por todas partes, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Con mi papá. Con mi papá. ¿Y por qué? Pero lo quiero perdonar. Pues hagámosle de una vez. Perdonemos a José Darío. Ya que tú lo quieres hacer. Entonces a ver, retiremos eso. Retíralo, retíralo. Y aplique el bálsamo mágico del perdón. ¿Listo? Ah, una belleza. Muy bonito quedó. Entonces ahora con ese bálsamo mágico del perdón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien. Marta. Marta. Y Elizabeth. Y Elizabeth. ¿Y qué son contigo Marta y Elizabeth? Nada. No son nada. Ajá. Entonces, ¿qué te pasa con ellas? Intentaron matar a mi hermanita. Intentaron matarla. ¿Y por qué? No era un problema. ¿Y cómo la intentaron matar? ¿De qué manera? Sí, le pegaron. Ah, le pegaban. Ay, no. Usted se ve que no había nunca visto por televisión películas de boxeo. ¿Cómo se pegan de duro esos manes? Esos hombres. ¿Y por qué le estaban pegando a tu hermanita? Porque eso era lo que estaban haciendo, pegándole. Porque... Ella se fue a pasear a esa casa. A buscar problemas. ¿Y los encontraron? Sí. Ella no quería. Entonces, a ver, tu hermanita no quería irse para esa casa. Y se fue. Sí, sí. ¿Y entonces qué pasó? Cuéntame. Casi que la mata. ¿Ah? Casi que la mata. Ah, no, pero yo también casi que me ganó la lotería. No, no, no. Es que casi no es lo mismo que hacer. No. Eso me duele mucho. No, yo más bien quiero hablar con Marta y Elizabeth, que me cuenten qué fue lo que pasó. Marta, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con la hermanita de Luz Adriana? No. No pasó nada, listo. No. Entonces quiero hablar con Elizabeth. No, no, porque ellas empezaron con mi hermanita. Entonces. No, ya, ella no. No, entonces. Ella, 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 ella fue a la casa y ya. Exacto. ¿Y qué pasó cuando fue a la casa? A ver. Explícame que yo no le he pedido entender a Luz Adriana. Ella, ella fue a la casa y estaban tomando y ella le pagó a mi hermanita. Ah, pero estaban tomando licor. Sí. Listo. Ahora quiero hablar con Elizabeth. No. Elizabeth, dame tu versión. Quiero escuchar una cosa bien completa para poder juzgar. ¿Qué fue lo que pasó con la hermanita de Luz Adriana? En la cocina. En la cocina. ¿Tú estabas borracha? Peleamos, sí. Ah, pues eso no es pelear, eso es jugar. No, y yo... A ver, entonces en la cocina ustedes estaban borrachas y estaban jugando a darse golpes así como... No, jugando no. Eni, eni, eni llegó a hacerle un reclamo a... A Marta. A Marta, listo. Y Marta y yo le pegamos mucho a Eni. Ah, pero... Ustedes qué fuerza van a tener. Sí, es que éramos... Tiene mucha fuerza. Éramos otro, otro muchacho, éramos como tres. Sí... Listo, entonces le pegaron a esta niña y ¿qué pasó? Casi la matamos. Ah, no, casi no. ¿Pero se arrepienten de eso por estar borrachas? No. Elizabeth no. Elizabeth no la arrepientes. Elizabeth, ¿por qué no te arrepientes? Porque yo soy la novia de Marta. Ah, ya, tú eres la novia de Marta, o sea, tú eres lesbiana. Sí. Y entonces tú pensaste que esta niña venía a tener relaciones con Marta. Sí. Ah, ya, entendí puros celos. Sí. Ya, ya entendí. Entonces, Elizabeth, para que puedas tener una bonita relación con Marta, le pides perdón a Luz Adriana, la hermana y la niña. Ah, será. Ah, pues pídale perdón. A lo mejor el día de mañana le sale gustando a usted también. No. ¿Y qué sabemos? ¿Qué? ¿Cómo que qué? No. A lo mejor el día de mañana usted pelea con Marta y le gusta a Luz Adriana. No. No. En fin, lo importante es que le pida perdón. Bueno, no le pido perdón. Sí, ves qué bonito. Ahora quiero hablar con Marta. Marta, ¿tú también le pides perdón? ¿Y solucionamos eso y no es? ¿Para qué te vayas a tener? Estoy enferma. ¿De qué? Tengo las rodillas. ¿Y qué te pasó, Marta? Contame. Tengo mucho remordimiento en ahí. Ah, sí, ve. Qué bonito. El remordimiento es pedir perdón. Al pedir perdón ya te sana de las rodillas. No, pero es la policía. ¿Qué pasó con la policía? Estamos con la policía. O sea, ¿ustedes se las llevaron detenidas? No. ¿Entonces qué tiene que ver la policía? No, ya casi. Bueno, vea. Solucionemos eso una vez. Ven. ¿Le pide perdón a Aldo? Quiero hablar con Luz Adriana. Luz Adriana, ¿las perdonamos a este par de lesbianitas? Sí, las perdón. Eso sí es bonito, perdonémoslas. Con el color rosado, con el color rosado. ¿Quién quiere el color rosado? Ah, una belleza el color rosado. Entonces coloca mucho color rosado donde estaba esa rabia. Y ahora ya con ese amor, con ese color rosado, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ya no encuentras más. Sí ve qué bonito. Sí ve qué belleza. Sí ve la magia del perdón. Entonces ahora busca profunda a ver si encuentras amargura. No. ¿Encontraste? Sí ve qué bonito. Ahora busca a ver si encuentras frustración. ¿Qué es frustración? Yo no sé qué es, pero busca a ver si la encuentras. Tampoco. Busca a ver si encuentras depresión. No, yo soy feliz. Eso sí, yo me di cuenta ahí mismo cuando te vi que eras feliz. Vi que disfrutaste mucho esa foto de Batman, el hombre murciélago. Carlos Mario ahí en el Halloween. Vi que esa foto te gustó mucho. Entonces tenemos ahí la foto a Batman y Robina. Porque como es mujer no se puede llamar Robin, Robina. No, yo quiero ir a mi mamá. Pues vamos allá. Salúdala. Y Esther, saluda a tu hija que te quiere escuchar. Mientras tú hablas con tu hija, yo tomo café. Hola. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Mamá. Mi mamá. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Pero llores. No llores. No me dejes No me dejes, mamá Estoy contigo Estoy contigo Ay, mamá ¿Qué falta me haces? Ay, mamá Pero es que bonito Ay, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias Un abrazo Gracias, mamá Gracias, mamá ¿Qué pasa? ¿Qué más están hablando? Que te veo tranquila, te veo relajada Es que ella está con mi papá Ella está con mi papá Pues aprovecha y saluda a tu papá de una vez Sí, papá, te perdono Sí, papá, te perdono Yo necesito estar tranquila Yo necesito estar tranquila Por eso te pido Y también te perdono Gracias 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 Adiós Adiós Sí, mamá Yo sé, yo sé No me digas más Sí, mamá, yo sé No me digas más Yo sí, yo la cuido Yo la cuido Te lo prometo Te lo prometo Adiós Adiós, mamá No me digas más No me digas más Ahora que te despediste de tu mamá Ahora que sientes que una felicidad recorre todo tu cuerpo Hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida Sí Quiero Quiero quitarme este peso de mi cuerpo Primero miremos Qué está causando el peso Pregúntale a ese peso que lo está ocasionando Descargas emocionales Descargas emocionales Ya, no, quiero No voy a seguir más con tantas cosas Claro, guardando la basura emocional Ya no más Estira todo eso al basurero Usted sabe cómo hacerlo Sí, ya Mi mamá también me dijo Mi mamá también me dijo Mi papá también Ellos están conmigo Ellos me van a ayudar Entonces barres todo eso que quede bien limpio Ya Que quedes livianita, sin ese peso Me siento así Me siento como una pluma Como una pluma sevillana Así va Claro, una belleza Todo lo que estabas cargando Ahora que te sientes como una pluma sevillana Qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida El cigarrillo Cigarrillo Te voy a contar algo del cigarrillo Unos campesinos cultivan las plantas Y cuando las hojas están grandes Las cortan Y las ponen a secar En una pila Un arrume Esperando que llegue alguien en un camión A llevarse eso para la picadora Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas Y las campesinas son grandes Se meten entre las hojas Y hacen el nido allí La cucaracha que en embarazo Le sale un huevo largo Café por la cola Y para que su huevo no se confunda Con los de otras cucarachas Ella vomita una baba pegajosa Debajo de la hoja del tabaco Y allí pone el huevo Porque cada cucaracha conoce El olor de su vómito Ratas Por todas partes hay ratas Hacen el nido Entre las hojas del tabaco El ratón embaraza a la rata La rata tiene el periodo Por lo tanto Esa sangre oscura ¿A dónde la derrama? Si están ahí Entre las hojas del tabaco Ahí Se le sube la fiebre Le da vómito Tiene diarrea y orina Y a donde orinea Caquea y vomitea todo eso Entre las hojas del tabaco ¿Dónde más va a ser? Si ahí está el nido Llega el camionero A llevarse eso para la picadora Pero como tiene rato manejando Tiene una necesidad fisiológica Apremiante Usted me entiende Está que revienta Corre y se esconde Detrás de la rume Oiga esa mierda Esa caca salió Hasta con silbido Fétida Bueno y con qué se limpió La cola Si allí no hay papel de tocador Se limpió con lo que estás pensando Con una hoja grande de tabaco Bueno y a donde tiró esa hoja sucia A la rume Porque ya él se va a llevar eso Para la picadora Entonces yo tengo aquí Un cigarrillo Y usted sabe que eso tiene Alas de cucaracha Pipi de ratoncito Periodo de la rata Caca del camionero Y lo voy a encender Para que recordemos A que huele esa porquería Pero no se vaya a omitar a guantes Asqueroso Yo estoy aquí y me vomito Gas Gas Con solo sentir ese olor Me acuerdo Todas esas porquerías Que eso tiene Gas Afortunadamente Y tú tomaste una decisión Inteligente Terminó esa porquería Gas Terminó Uff Uff Gas Gas Terminó A ver soplemos Para que se vaya ese olorcito Gas 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 Ahora Prepárate que vamos a regresar Pero Aplícale primero el bálsamo mágico Al colon y las rodillas Ese bálsamo mágico sanador Aplícalo en las rodillas Encuentra que estaba causando el dolor Y corrígelo ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? La estaba somatizando en las rodillas y el colon Entonces aplícale el bálsamo mágico sanador El bálsamo del perdón Y aplícalo también en los hombros En los dedos En los brazos Por todo el cuerpo Por todo el cuerpo aplícale bálsamo mágico sanador ¿Cómo quedó? Súper Súper Súper, súper Entonces ahora que te sientes súper Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de playa y pájaros Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de una a cinco Abre tus ojos Muy súper Muy feliz Emocionadamente alegre Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Al llegar a cinco Vas a ser La luz más feliz De todas las adrianas Uno Te sientes liviana Como una pluma sevillana en la mañana Dos Sigue regresando Te sientes llena de paz interior De alegría emocional por todas partes Cuatro Olvida todo lo que vas a olvidar Para esa vida nueva que hoy comienzas Tus últimos Treinta y seis años de vida Y no vuelva a decir que usted tiene cincuenta y cuatro Porque eso no es cierto ¿Cómo va a tener cincuenta y cuatro si ya se los gastó? Ya los vivió Si a usted le preguntan Luz Adriana ¿Cuántos años tuviste? Lo correcto que respondas es Cincuenta y cuatro Porque te preguntaron cuántos tuviste Pero si te preguntan ¿Cuántos tienes? Treinta y seis La treintañera más feliz de todas las treintañeras A disfrutar de los treinta y seis A bailar tango Cuatro Preparada que va a despertar La tanguera más feliz de todas Las Tangueras De todas las comparsitas Cinco despierta Espere que estamos todavía grabando Termine de llegar ¿Qué sensación tiene? Porque vale como un cigarrito Porque usted fuma Aquí nadie más fuma La única que fuma es usted Yo estaba fumando ¿O ha fumado? ¿Usted ha fumado en tensión? Debe ser eso Como eso le peguen los pulmones No se le peguen las narices No sé cómo hacen los fumadores Para fumar a la porquería Diosito Mi mujer fue bien Excelente Díganos usted cómo se siente Bien Muy contenta Me siento muy contenta Muy feliz Qué rico Y me contaron aquí el chisme Que te gusta bailar Sí ¿Aquí me contaron el chisme ahora? Dios se le contó Tu amiga me contó Pero de María, mi abuela Sí A mí me gusta mucho el baile ¡Qué rico! A mí me gusta mucho el baile El porro, el tango Yo sí Más que Puede ser Yo adoro el porro Pero el tango me encanta O sea La luz más feliz de todas las Adrianas Ay sí Yo estuve bailando una vez Con Ignacio Vázquez El mejor tangista de Medellín Yo me gané una beca por radio Dijeron pues que fuéramos Y yo fui Me presenté Y fui una de las finalistas Y pasé Pero el man quería Abusar de mí ¿Y no lo logró? No lo pudo Nadie me puso una cita Al mediodía un lunes Y dije Este man ¿Por qué me pones ahora? Y no La vuelta fue rara Y yo dije No, oigan a este No volví Pero a mí me gustó mucho el baile De hecho bailo muy bien Pues entre comillas Pues bailo Bailo Una vida bien Pues normal Con mis hermanas Yo las cuido mucho Pues me preocupo mucho por todas Esto pues por venir Pues que la haga más problemática Pero de resto pues con todas Voy bien ¿Qué rico? Sí Yo me siento ya muy tranquila ¿Qué divertiste esa niñez? Sí Yo pues fue muy difícil y todo Pero ahí No La vida es para uno gozarse Está muy de acuerdo Pues hay que sacar todo lo malo que uno tiene Para seguir adelante ¿Qué tal que uno viniera siempre amargado? No, pues imagínese ¿Cómo estaría este mundo? No, horrible No, pero no sé Me siento muy tranquila Oiga, le hago la pregunta Que le hago a todas las tangueras A las que les gusta bailar el tango A mí me encanta el tango A mí me gusta mucho Yo, cierto A mí me gusta mucho el baile Oiga, entonces le pregunto Como le pregunto a todas las que bailan Porro y tango ¿Permite compartir la experiencia? Sí, doctor Bueno, vamos a suspender esta grabación Abre el micrófono Hola Te tengo buenas noticias Se está llegando la fecha Del próximo curso de hipnosis introspectiva Presencial En Ciudad de Medellín Será del 4 al 7 de noviembre Inscríbete ahora mismo Aprovecha esta oportunidad Mira los datos abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!